Vinimos a acompañar un poco el informe que dio el rector de una posibilidad de que se haga. Se genera un proyecto para una cancha de hockey dentro del campus. Nosotros hace aproximadamente 13 años que estamos en el polideportivo, en una cancha municipal que alquilamos. Pero bueno, el hockey municipal empezó también a abrir el deporte, entonces cada vez nos quedó mucho menos espacio disponible. Tenemos 500 jugadoras y jugadores, desde infantiles hasta competitivas, en solo dos días disponibles a la semana, más los sábados que es cuando jugamos. Entonces bueno, nos encontramos con esa necesidad de tener más espacio físico para que la universidad pueda seguir creciendo en el hockey. Y bueno, una cosa que planteamos siempre es el vínculo con la institución. Solamente nosotros tenemos el nombre, pero la mayoría de las jugadoras que están ahora no conocen de dónde venimos. Que bueno, es algo que sí tiene el resto de los deportes, su espacio físico dentro del campus. Así que bueno, vinimos a apoyar un poco eso. Obviamente que teniendo en cuenta la cantidad de jugadores y los logros que están teniendo, un poco de presión se ejerce en esta necesidad. Sí, sí, por suerte, más allá de estos problemas que tenemos de espacios y todo eso, nos está yendo muy bien a nivel institución. Así que bueno, creo que este sería el salto a estar aún mejor. Tuvimos varios intentos, estamos hablando de un proyecto con respecto a los montos del mes anterior de 65, 68 millones de pesos. Obviamente que todos los meses eso va cambiando, se va incrementando el precio, pero eso es una referencia. En concreto hicimos dos intentos a nivel nacional en distintos años, el último el año pasado. Bueno, por una cuestión de presupuesto fue imposible hacerlo con presupuesto propio, siempre pensamos con algún aporte externo. Y en este caso lo que se hizo, bueno, charlar con, presentar ante las autoridades del banco, dado que somos el, como universidad, somos el principal cliente que tiene el Banco Nación. Y las características que tiene el deporte, la cantidad de chicos y chicas que lo practican, bueno, es el deporte más numeroso que tenemos en la Universidad de Río Cuarto, tanto no solamente de Río Cuarto, sino que hay muchas chicas, principalmente de la región, que vienen a hacer el deporte. Bueno, por todas estas características se hicieron las gestiones, tratando de que el mismo banco pudiera financiar esta iniciativa. Y bueno, en principio tuvimos una respuesta positiva, tendríamos que comprometernos también con lo que es el esponsoreo en las camisetas o en la misma infraestructura, en la misma cancha, digamos, que es algo que desde ya que lo damos por descontado. Pero bueno, en principio tenemos una respuesta positiva. Esto derivó en que la, o posibilitó que la misma Secretaría Económica avance con el banco para un convenio, como decíamos, con un, o sea, a través de cuatro años se haría este acuerdo. Obviamente que lo va a tener que referendar, lo va a tener que aprobar el Consejo Superior, pero bueno, en el monto de lo que estamos hablando, a precio de hoy, estamos hablando de 500 millones de pesos. Con lo cual creemos que es algo muy beneficioso para la universidad, en concreto para Hockey, que bueno, esperamos que sea lo primero que se, como universidad, que se trate de implementar, de aportar la construcción de esta cancha y bueno, a posterior se irán haciendo otras construcciones o otras inversiones, digamos. ¡Gracias!